Música Carta abierta a los católicos perplejos por Monseñor Marcel Lefebvre Capítulo cuarto, la misa tradicional y la misa puesta al día, segunda parte Y eso no es todo, pues muchos quieren eliminar totalmente al sacerdote lo que da lugar a las famosas ADAP ADAP, siglas de Asambleas Dominicales en Ausencia del Sacerdote, ahora de uso corriente en Francia Se puede imaginar que los fieles se reúnan para rezar juntos y honrar el día del Señor Pero esas ADAP en realidad son una especie de misa en la que solo falta la consagración Y eso solo porque, hasta nueva orden, los seglares no tienen el poder de ejecutar este acto Como puede leerse en un documento del Centro Regional de Estudios Socioreligiosos de Lille La ausencia del sacerdote puede ser intencionada para que los fieles aprendan a arreglárselas solos El padre Yelino en la revista Duman la liturgia, mañana la liturgia, escribe que las ADAP son solo una transición pedagógica Transición pedagógica hasta que las mentalidades cambien Hasta que las mentalidades cambien Y con una lógica que confunde, concluye el padre que hay demasiados sacerdotes en la iglesia Desde luego, demasiados para que las cosas evolucionen rápidamente Lutero suprimió el ofertorio de la misa ¿Para qué ofrecer la hostia pura y sin mancha si ya no hay sacrificio? En el nuevo ordinario de la misa francés, el ofertorio ya no existe prácticamente Además, ya ni siquiera se llama así El nuevo misal de los domingos habla de oraciones de presentación La fórmula que se utiliza hace pensar más que nada en una acción de gracias Y un agradecimiento por los frutos de la tierra Para darse cuenta de eso, basta compararla con las fórmulas que la iglesia ha empleado tradicionalmente En las que se manifiesta claramente la finalidad propiciatoria y expiatoria del sacrificio Que yo os ofrezco por mis innumerables pecados, ofensas y negligencias Por todos los asistentes y por todos los cristianos vivos y difuntos Para que aproveche a mi salvación y a la suya para la vida eterna Y luego elevando el cáliz, el sacerdote dice Os ofrecemos Señor el cáliz de vuestra redención Y suplicamos que vuestra bondad lo quiera hacer ascender Como un suave perfume a la presencia de vuestra divina majestad Para nuestra salvación y la del mundo entero ¿Qué queda de todo esto en la nueva misa? Queda lo siguiente Bendito sea Señor Dios del universo por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Que ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Lo mismo acontece con el vino Que se convertirá en bebida de salvación ¿Para qué añadir un poco después Límpiame de mis faltas Señor Purifícame de mis pecados Y que nuestro sacrificio de este día sea agradable ante Dios nuestro Señor ¿Qué pecados, qué sacrificio, qué relación puede hacer el fiel entre esa presentación vaga de las ofrendas y la redención que puede alcanzar en la eternidad? Voy a hacer otra pregunta ¿Por qué sustituir un texto claro y de sentido completo por una serie de frases enigmáticas y mal hilvanadas en su conjunto? Si hay que cambiar algo, tiene que ser para mejorarlo Esas pocas palabras que parece que rectifican la insuficiencia de las oraciones de presentación Nos hacen pensar otra vez en Lutero Que disimulaba los cambios con cuidado Lutero conservaba lo más que podía Las ceremonias antiguas Y se limitaba a cambiarles sólo el sentido La misa guardaba en gran parte su apariencia exterior Y la gente veía en las iglesias Más o menos la misma decoración Los mismos ritos Aunque con algunos retoques Hechos para agradarle Porque a partir de entonces Todo se dirigía al pueblo Mucho más que antes La gente era más consciente de su función en el culto Y tenía un papel más activo Gracias al canto y a la oración en voz alta El alemán fue reemplazando poco a poco al latín Todo esto ¿No nos recuerda nada? Lutero también se empeñó en hacer nuevos cantos Para reemplazar Lo que él llamaba Todos los gorgoritos del papismo Las reformas siempre asumen Pero con otro significado Pero con otro significado En lugar de Mi sangre Que será derramada por vosotros y por muchos Se dice Que será derramada por vosotros y por la multitud Una nota del traductor La traducción española contradice todavía más abiertamente el texto latino Al haberse traducido Pro bovis e pro multis Como por vosotros y por todos los hombres No es lo mismo No, no es lo mismo Por algún motivo teológico Se ha cambiado una frase tan clara Por una frase ambigua Se puede observar que hoy La mayor parte de los sacerdotes Pronuncia de un tirón La parte principal del canon Que comienza así La víspera de su pasión Tomó el pan en sus santas y venerables manos Sin hacer una pausa que señala el misal romano Sosteniendo con las dos manos La hostia entre el índice y el pulgar El sacerdote pronuncia las palabras de la consagración en voz baja Pero distintamente sobre la hostia El tono cambia y se hace imperativo Y las cinco palabras Och, est, enim, corpus meum Realizan el milagro de la transubstanciación Igual que las palabras que se dicen en la consagración del vino El nuevo misal le hace seguir al celebrante en tono narrativo Como si fuera efectivamente Solo un recuerdo Como hoy la regla es la creatividad Hay incluso algunos sacerdotes Que al rezar el texto Muestran la hostia a los que están a su alrededor O la rompen ostentosamente Para unir el gesto a las palabras Y que se vea mejor el relato Se han suprimido dos De las cuatro genuflexiones Y a veces no se hacen las que quedan De modo que nos podemos preguntar Si el sacerdote se da cuenta de que está consagrando Suponiendo que realmente tenga la intención de hacerlo Entonces, los católicos perplejos Se convierten en católicos preocupados ¿Ha sido válida la misa a la que acabo de asistir? ¿La hostia que acabo de recibir Realmente es el cuerpo de Cristo? Esto es un problema grave ¿Cómo puede un fiel juzgar la situación? Para que la misa sea válida Hacen falta las condiciones esenciales La materia La forma La intención Y el sacerdote válidamente ordenado Si hay estas condiciones Parece que no se puede llegar a la conclusión De que sea inválida Las oraciones del ofertorio Del canon Y de la comunión del sacerdote Son necesarias A la integridad del sacrificio Y del sacramento Pero no para su validez No cabe duda De que el cardenal Midcenti Cuando pronunciaba A escondidas Y deprisa En su prisión La palabra de la consagración Sobre un poco de pan Y vino Para alimentarse Con el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Sin que lo advirtieran Sus carceleros Hacía el sacrificio Y el sacramento Válidamente Y completo La misa celebrada Con las galletas Con miel Por ese obispo americano Del que he hablado Desde luego Que es inválida Lo mismo pasaría Si se hubiesen cambiado Gravemente Las palabras De la consagración No me estoy inventando Nada Ha habido comentarios Sobre el caso De un sacerdote Que fue tan creativo Que sencillamente Se olvidó De decir Las palabras De la consagración Qué creatividad Pero ¿Cómo poder saber La intención Del sacerdote? Es evidente Que A medida Que la fe De los sacerdotes Se va corrompiendo Y no tienen La intención De hacer Lo que siempre Ha hecho La iglesia Intención Que la iglesia No puede cambiar Cada vez Hay menos Misas Válidas La formación Actual De los que Se llaman Seminaristas No les prepara A celebrar La misa Válidamente Ya no les enseñan Que tienen Que considerar El santo Sacrificio Como la obra Esencial De su vida Sacerdotal Por otra parte Se puede añadir Sin temor A exagerar Que la mayoría De las misas Celebradas Sin ara De altar Y con Utensilios Corrientes Con pan Fermentado Y con Palabras Profanas Durante El mismo Cánon Son Sacrilegios Y pervierten La fe Disminuyéndola Tal es La desacralización Que esas misas Pueden llegar A perder Su carácter Sobrenatural El misterio De la fe Para convertirse En actos De religión Natural Puede ser Que la perplejidad De un católico Llegue hasta Preguntarse ¿Puedo asistir A una misa Sacrilega Pero que Sin embargo Es válida A falta De otra Y para cumplir Con la obligación Del domingo? La respuesta Es muy sencilla Esas misas No le pueden No le pueden Obligar A nadie Además Hay que aplicar Las reglas De la teología Moral Y del derecho Canónico Que se refieren A la participación A una acción Peligrosa Para la fe O quizás Sacrilega La nueva misa Aunque se diga Con piedad Y respetando Las normas Litúrgicas Cae bajo Las mismas Reservas Pues está Impregnada De un espíritu Protestante Esa misa Tiene dentro Un veneno Pernicioso Para la fe Veneno Pernicioso Para la fe Teniendo En cuenta Esto El católico De hoy Puede encontrarse En las condiciones De práctica Religiosa De los países De misión Donde los habitantes De algunas regiones No pueden Asistir a misa Más de Tres O cuatro Vezes Al año Los fieles De nuestro país Tendrían que hacer El esfuerzo De asistir Una vez por mes A la misa De siempre Auténtica Fuente de gracia Y de santificación En los lugares Donde todavía Se está celebrando Tengo que decir Y afirmar Sin miedo A equivocarme Que realmente La misa Codificada Por Pío V Y no inventada Por él Como se suele decir Expresa claramente Estas tres Realidades Sacrificio Presencia Real Y sacerdocio Del celebrante Esa misa Tiene también En cuenta Como lo precisó El concilio De Trento La naturaleza Del hombre Que necesita Ayudarse De las cosas Exteriores Para elevarse A la meditación De las cosas Divinas Los usos Que existían No eran Un producto De la casualidad Y no se pueden Suprimir O abolir Impunemente ¿Cuántos Fieles Cuántos Jóvenes Sacerdotes Y cuántos Obispos Han perdido La fe Después De haber Adoptado Estas reformas No se puede Atacar Impunemente Ni a la naturaleza Ni a la fe Tarde o temprano Se vengan Pero precisamente Ahora dicen Que el hombre Ya no es el mismo Que el del siglo Pasado Y que la civilización Técnica Que nos rodea Lo ha transformado ¡Qué absurdo! Los innovadores Procuran con cuidado No mostrarles A los fieles El deseo Con que se quieren Acercar al Protestantismo Dicen que El motivo Es otro El cambio Miren lo que dicen En la escuela Teológica De Estrasburgo Cito Hay que reconocer Que estamos Asistiendo A una verdadera Mutación Cultural Mutación Cultural Aquel modo De celebrar La memoria Del Señor Estaba vinculada A un universo Religioso Diferente Del nuestro Fin de cita Se dice Muy pronto Pero Hace desaparecer Todo Hay que volver A comenzar Desde cero Esos son Los sofismas Que usan Para hacernos Cambiar nuestra fe ¿Qué es un Universo Religioso? Sería mejor Ser francos Y decir Una religión Que ya no es La nuestra Desafurgo Esos son Los avivios Los avivios